En cuanto al viaje subsidiado de PAMI, quienes están en condiciones de viajar tienen que anotarse, ustedes ya tienen una lista. Exactamente, tienen que anotarse, traer la fotocopia del documento y la fotocopia del recibo de sueldo. Y algo más quiero decirte, los que viajaron el año pasado, que fuimos en septiembre, este año van a estar fuera de la lista. De todas maneras no están descartados, porque nos ocurre todos los años que sorteamos y después siempre surge algo. No nos olvidemos que somos todos adultos, tenemos ya nuestros añitos, entonces vamos subiendo y bajando a gente permanentemente. Por eso también el sorteo es con anticipación. Es con anticipación para que la gente se vaya organizando y lo vaya viendo. Pero los que viajaron el año pasado igual van a estar en una lista de reserva, que si cubrimos todos los cupos y la gente no puede viajar, bueno, lo hacemos con alguna de esas. Seguro, así que se tienen que acercar aquí al centro y hacer las consultas. Ver si están anotados, nosotros, la secretaria tiene en la computadora ya un listado de gente, pero comprobar si están y si no se vienen con la fotocopia del documento. El fotocopia del recibo de sueldo y ya ingresan los sorteos y que pueden presenciar el sorteo, que es lo que siempre decimos, porque tiene que ser transparente. No tiene que viajar siempre la misma gente, porque a veces también medio como que dicen eso, no, acá se hace por sorteo y bueno, si viaja la misma gente a veces también ocurre que llega último momento y no sabemos quién tirar arriba del coche, porque surgen los inconvenientes. Entonces no es fácil, pero en general tratamos de que sea con la mayor transparencia. Bien. ¿Y se viene también el bono a fin de año? Se viene un bono a contribución. Este bono lo hacemos dos veces al año y nosotros le pedimos a la gente que nos entienda porque solamente dos veces al año tengamos este bono a contribución. ¿Por qué? Porque llega a fin de año y nosotros por cuatro o cinco meses no recibimos absolutamente nada de PAMI, ningún sueldo, ni subsidio, ni absolutamente nada. Entonces hay que paliar esa situación, porque la gente que trabaja durante el verano quiere cobrar, es lógico. Entonces un bono a contribución, 20 pesos, ese va a estar a partir ya de la semana que viene. 20 pesos, hay lindos premios, a la gente le gusta porque hay valijas, hay una conservadora para irnos a la costa, hay bolsos materos, hay sábanas, hay toallones, pava eléctrica, tostadoras, bueno. Bueno, premios útiles y que por ahí no son tanto para trabajar, que eso es importante. No hay una plancha. Así que le pedimos, las cobradoras van a tener el bono a contribución, le pedimos a los socios una ayudita más. No aumentamos la cuota de socios, no la aumentamos porque nos parece que fue un año difícil, que la gente no está muy bien económicamente. Entonces este bonito, 20 pesos, yo creo que todos estamos... Y si todos los 900 socios, casi mil que tenemos, nos compran un bonito, ya estamos felices. Seguro. Así que bueno, le pedimos a la gente que nos sepa entender la situación y a partir de la semana que viene ya repartimos los bonitos. Bien, ¿y cuántos números se imprimen como para tener mil números? Mil números, y sí o sí los vendemos. Se venden. Mirá, golpeamos todas las puertas que podemos saber cómo son, no es necesario que le expliquemos a la gente que tenemos la cara bastante dura, y golpeamos todas las puertas para vender los mil números y gracias a Dios siempre los vendemos. Bien. Bueno, señoras, entonces se acercan todas las actividades de fin de año. Quienes se quieran, obviamente, comprar un bono o, bueno, consultar por algún viaje, ustedes de mañana están siempre aquí y está Georgina, la secretaria, que puede evacuar todas esas consultas, ¿no? Sí, otra cosa que queríamos aclarar es que ya hicimos todos los horarios de verano para que la gente pueda asistir a los talleres, porque ahora como tenemos las comodidades, pues tenemos que aprovecharlas. Claro. Ahí hay la condición de todos lados, así que se puede trabajar. Nada más que para venir a la tarde es imposible, así que están todos los talleres por la mañana, así que se acerque la gente nomás a consultar y a participar en los talleres, que lo seguimos pasando linda. Gracias.